¿Cómo están viajeros? Son las 6 de la mañana y estamos empezando una nueva aventura rumbo a la provincia vecina que es Parinacocha. Nosotros estamos iniciando aquí en pausa donde iremos a conocer la laguna de Parinacocha y también las ruinas de Inkawasi. Así que ¡vamos! ¿Cómo están viajeros? Estamos iniciando una nueva aventura aquí en Paukar del Sarasara. Pero en esta oportunidad nos vamos a ir a otro, a otra provincia llamado Parinacocha. Nos vamos al lago ¿no? Parinacocha. ¡Gracias! Después de casi dos horas, hora y media de transcurso del carro, acabamos de llegar a Incuyo. En este lugar vamos a desayunar, así que vamos que me muero de hambre. Nos vemos con un caldito de mote. Me moría de hambre, me moría de hambre. Y así quedó el plato. ¡Gracias! Luego de dos horas de viaje desde Pausa y una desde Incuyo, acabamos de llegar a nuestra primera parada, que son las ruinas de Inkawazi, o el Centro Arqueológico de Inkawazi. Así que en este lugar estaremos unas media hora, para luego continuar nuestro viaje hasta la Laguna Parinacochas. Así que a explorar las ruinas de Inkawazi. El nombre de Inkawazi proviene de dos palabras quechuas. Inca, haciendo referencia al máximo emperador en el Imperio Incaico. Y Huazi, palabra quechua que significa casa. Casa del Inca. ¿Pero qué era en realidad este lugar o Inkawazi? Según las investigaciones o los estudios que se estuvieron realizando, este lugar tiene mucha similitud con los restos arqueológicos incas. Como el Tambo Real y el Pirca Pirca. En todo sentido, en el área administrativa, en la ubicación del lugar e incluso en la comparación con estar debajo de nevados muy importantes como es el Pariacaca. Y en esta oportunidad, el Inkawazi está ubicado en la base del Nevado Sarasara. Se considera que este lugar haya sido un tambo. Música ¿Qué es un tambo? Un tambo en el Imperio Incaico era un centro de refugio o también un centro de acopio. Este lugar funcionaba como centro administrativo o también militar. Generalmente estos tambos estaban ubicados al borde del camino Inca o del Capaqueñán. Cuando el Inca viajaba a diferentes lugares por esta red vial, siempre se pedaba o se alojaba en estos lugares conocidos como tambo. Música Como vimos actualmente, existen gran restos o especialmente Pircas, restos arqueológicos que hacen referencia al Imperio Incaico. También nos podemos encontrar con esto que le llaman el Templo del Sol. Este lugar, sobre las bases de piedra Inca, construyeron una iglesia católica. Que datan del año de 1847. Música Les comento también que en este lugar podemos encontrar este reloj, este reloj de sol parecido o muy parecido al de Cusco. Se dice que este reloj servía para ver el tiempo o para medir el tiempo de siembra y cosecha a través de la fluctuación de sus sombras. Música Algo importante también que me contaban mis abuelos, era que en este lugar, o este lugar de Incahuasi, era el punto de encuentro para una gran, gran feria de diferentes partes del Perú. Estamos hablando de los años de 1920, 1930 hasta 1960, donde aún, hasta 1980 por ahí, aún donde se practicaba esta actividad en este lugar. En este lugar se podía encontrar todo tipo de productos, desde sombreros, hechos en Cajamarca, hasta los peces y traídos desde el sur del Perú. Había gran cantidad de personas que venían a juntarse en este lugar, intercambiar productos, comprar productos, hacer concursos, entre otras muchas cosas más. Hasta el día de hoy ya esta actividad no se realiza, o esta actividad ya se fue perdiendo hasta el día de hoy. Luego de haber conocido este hermoso centro arqueológico, nosotros enrumbamos nuestro viaje a conocer la Laguna Parinacochas. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver aves silvestres y el flamante marihuana. Así que ¡vamos! La Laguna Parinacochas, también conocida como la Laguna de las Parihuanas, en honor a que en este lugar existen gran cantidad de aves silvestres. Deriva de la palabra quechua, parina o parihuanas, y cocha que significa lago. La Laguna Parinacocha, también conocida como la Laguna Parin executing a la Laguna Parinacachas. T都是 en la voz Atención. El vágen de la temp で приб customiz frecidas al placer met Yoshiplicado en el T � machine y haz ihnen motors. Con más 실� warum, la laguna de las acciones en la beautiful接下來 a la región. Fuera de la música de la palinaosa y el開aGura. tamam, fuera de la palina con oppureña y la ña audiencia transparente que el éamer 그런 que venezolín. Era mi planificствие aquí, así que llamaba esta actividad directa alaña enittenza. Generalmente en el día de su hora a ver si puededslexa o rosa ha восcentaje de la calle. Con más de 5.800 hectáreas, este lugar es el hábitat de gran variedad de aves silvestres, especialmente el de las parihuanas. Estas parihuanas viven en bandadas, ya que son migratorias. También estas aves son las que han inspirado a José de San Martín para poder inspirarse en la creación de la bandera del Perú. José de San Martín para poder inspirarse en la creación de la bandera del Perú. También este lugar no solo es hogar de las parihuanas, también existe gran variedad de animales como las gallaretas, existen patos andinos, los huachuas y mucha infinidad de aves silvestres que podemos apreciar en este lugar. Una opinión personal es que este lugar es magnífico y maravilloso. Es un lugar donde puedes pasar momentos divertidos, una experiencia inolvidable. Les recomiendo visitar esta hermosa laguna. Y ya para finalizar con esta aventura, nosotros nos despedimos hasta el próximo capítulo. De estos momentos ya regresamos hacia Pausa, donde partimos esta aventura. Conmigo será hasta la próxima semana en un próximo capítulo. No se olviden suscribirse, comentar ahí abajo y compartir este video con sus amigos. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!